algo cambia en la ciudad y la metamorfosis ya da que decir a quienes transitan por calle 35 añorados eran los cambios en la toronjita dorada único teatro guiñol de la isla de la juventud que tras varios años de permanecer cerrado a causa de la depauperación de algunos de sus locales ya hoy exhibe mejor cara empezar diciéndolo es que la toronjita dorada sólo tenía un teatro con una capacidad para 90 personas un baño público que era tanto para mujeres como para hombres y dos baños en la parte trasera en la parte de atrás tenía dos baños que era para los artistas pero que casi los artistas no tenían ni dónde cambiarse en este momento la capacidad es hasta 190 personas tienen un total de seis baños para hombres y mujeres de estos seis son dos para público uno para mujeres uno para hombres en cada camerino tiene un baño en el de mujeres en el de hombres tiene un taller para todas las confecciones que necesitan los titereteros que vamos a tener por acá y los que no son también tiene oficina tiene un área donde la queremos utilizar para las personas que vienen y no tienen un lugar donde hospedarse que puedan hospedarse ahí tiene el salón de espera de los artistas para salir al escenario tiene también los camerinos donde los artistas se pueden cambiar y entonces pasan al salón de espera y tenemos dos áreas uno para mujer y uno para hombre donde van a guardarse todos los vestuarios que es como los almacenes de acá de la toronjita dorada por estos días los propios artistas pineros se encargan de la decoración externa alrededor de 20 días que íbamos trabajando anterior a eso estuvimos alrededor de dos semanas y media concibiendo el proyecto un proyecto que como se trataba particularmente de infantil de titre tuvimos que hacer un estudio sobre el tipo de cosas que se iban a hacer acá entonces citamos muchos libros citamos internet buscamos algunas de las obras teatrales más relevantes del teatro universal porque tratamos de de abarcar todo lo que se tratara acerca del teatro no todo lo que se trataba de marioneta de títeres de teatro de sombra y todo eso reflejarlo en un mural donde más o menos se narrará toda la historia de un inicio del teatro en la época antigua y toda la trascendencia hacia lo actual aquí es mejor que los artistas para transmitir la sensibilidad que es tan importante que sea fundada en los niños en las nuevas generaciones porque en la medida que tengamos hombres y mujeres más sensibles podremos tener mejores hombres y mujeres y sobre todo porque es una manera de que se vea el sello de nuestras peculiaridades lo que hacemos como lo hacemos y también es porque lo hacemos lo hacemos por amor y es lo que queremos transmitir sin amor es imposible que los niños crezcan con todo lo que necesitan a veces pensamos mucho en las cosas materiales y no en esta parte espiritual y los artistas son los mejores son los expertos precisamente en transmitir es la remodelación de la toronjita dorada posibilitará que agrupaciones teatrales pineras tengan al fin casa propia para ofrecer espectáculos a los infantes del territorio sin olvidar que aquellas que lleguen de otras provincias del país podrán sentir a la toronjita como suya algo cambia en la ciudad y el cambio asombra y satisface a quienes transitan por calle 35 para detener el paso y decir si me gusta porque está bien bonito está bien decorado tiene colores preciosos que yo me imagino que le debe gustar a los niños porque yo esto para los niños no es así y está bien bonito y que esto hacía falta que ya estuviera funcionando porque los niños casi no tienen donde divertirse y entonces esto es un lugar que debe ser preciado por ellos lo primordial son los niños y de qué manera los niños pueden tener diversión y al mismo tiempo educación y aprender es por medio de todas estas cosas que se está haciendo claro para que los niños se entretengan para mí este teatro está quedando lindo catia álvarez aquí los viernes